Breves informativas nacionales La secretaria en los despachos de salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que la hondureña que permanecía en vigilancia por sospecha de coronavirus salió negativa en todas las pruebas que se le realizaron. Después de realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19 a la paciente, la Secretaría de Salud da a conocer los resultados laboratoriales siguientes. Negativo para los virus de influenza, virus sincipial, respiratorio, adenovirus y parainfluenza. Negativo por COVID-19. Por lo anterior, la Secretaría de Salud oficialmente informa a la población que descarta la enfermedad por COVID-19 en la paciente referida y la circulación del virus en nuestro país. Acusado de conspirar para llevar cocaína hacia Estados Unidos, la sentencia para el exdiputado hondureño Freddy Renan Nájera Montoya ha sido reprogramada para el 23 de junio de este 2020, informó la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. Honduras y Brasil retomaron su agenda bilateral y anunciaron la búsqueda de un acuerdo comercial, entre otras iniciativas. Hemos tocado temas regionales de Centroamérica como la participación en SICA de Brasil, el interés que hay de hacer algunos acuerdos comerciales con Mercosur y también que podamos nosotros ampliar nuestro intercambio comercial con nuestros hermanos brasileños. Un momento especial, no porque sea yo, pero por el mensaje que traigo de Brasil, por la disposición de ese gobierno de Brasil, de crear una parcería muy firme, muy productiva con Honduras. Tras la salida de hondureños en caravanas migrantes este año, se van por falta de oportunidades, señalan en su mayoría. Sin embargo, esta travesía genera desesperanza, ya que bandas criminales secuestran, matan y venden a migrantes. El gobierno hondureño contabiliza 440 con nacionales desaparecidos en la ruta migratoria, informó la vicecanciller Nelly Jerez. En México, los migrantes sufren asaltos, extorsiones, agresiones sexuales, secuestros y torturas, según reciente informe de la Organización Médicos Sin Fronteras. Brepes informativas nacionales.